Y ahora tenemos información que se ha generado precisamente en las últimas horas y tiene que ver con un agente municipal que lamentablemente falleció en un accidente de tránsito provocado por la candidata a diputada del Partido Demócrata Cristiano, Karina Mendizábal, quien según las autoridades se conducía en estado de ebriedad. Este hecho ocurrió en el Boulevard Monseñor Romero a la altura de la Plaza La Transparencia. Veamos el informe. Así que ve el pick-up donde se conducía la candidata a diputada del PDC luego de protagonizar un accidente de tránsito donde falleció un agente del CAMP de Antiguo Cuscatlán. Es un accidente de tránsito con una persona lesionada y politraumatizada. Se atendió en el lugar, comando de salvamento, sección al antiguo y luego posteriormente se hizo el traslado al hospital Seguro General. Según el director del CAMP de Antiguo Cuscatlán, el agente realizaba un patrullaje en el Boulevard Monseñor Romero y tras observar un vehículo a la orilla de la calle, se bajó de la patrulla y al caminar frente a esta, fue impactado por el pick-up de la candidata a diputada. Se hizo a un lado, como ustedes pueden ver, tiene las polillas extendidas y en el momento que se hizo a un lado se estacionó para verificar la situación del vehículo, porque estaba detenido, fue impactado por un pick-up y como observan pues la conductora viene en estado de ebriedad. El agente fue trasladado al hospital con graves golpes en la cabeza que provocaron que falleciera en horas de la madrugada. La principal implicada del accidente fue detenida por la Policía Nacional Civil debido a su aparente estado de ebriedad y tras negarse a realizarse la prueba de alcotés. Con imágenes de José Delgado, Jennifer Flores, Noticiero Hechos.